Hola Sorpresa de cumpleaños Lili, ¿cuál es? Después de salir del juicio, llego aquí y me habían preparado una sorpresa de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Ganamos! Hay mucho que celebrar ¡Sinme, sinme, sinme, sinmigo! ¡Celebra como en la calle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tasty table by Mercy! ¿Y ella lo hizo? ¡Mira lo que tiró! ¡Mersi! ¡Tasty table by Mercy! ¡Tasty table! ¡Se volaron! ¡Se volaron! ¡Se volaron! Y tu comidita te la mandó Machín, estando fuera del país Y Machín también, mira, mandó un lechocito y todo ¡Viste! 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 ¿Quién hizo el que hay? ¡De Miami, Cuba, Reyes! ¡Miami, Cuba, Reyes! ¡Muyá, Cuba, Reyes! ¡Muyá, Cuba, Reyes! ¡Futuro alcalde! ¡Lo que va! ¡Muyo! ¡Con traje y todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Y Azulí! ¡Y Azulí! ¡Vale! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Happy birthday to you! ¡Tú mí! ¡Happy birthday to you! ¡Tú mí! ¡Happy birthday to you! ¡Y yo! ¡Happy birthday to you! ¡Nos quiero! ¡El brindy! ¡El brindy! ¡El brindy! Brindemos con... ¡Mimosa! ¡Mimosa! ¡Riva! ¡Pase! ¡Toma, Juan! ¡Ah! ¡A una mañana! ¡Quién para acá! ¡Quién para acá! ¡Quién para acá! ¿Ven? ¿Mari ya tiene? ¡Ven Mari! ¡Ven Mari! ¡Ven Mari! ¡Ven, Mari! ¡Ven, Mari! ¡Ven, Mari! ¡Ven, Mari! ¡Ven, Mari! ¡Va! 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 oye por la alcaldía y por otro otro 45 de la rn que rené puso el speaker en el carro y hoy lo de la sorpresa salubro que belleza sobra viene como Como si me entre gallitos Ay, qué rico esto Mira, la gente pregunta por ti, Lili Lili, como siempre Preparando sorpresas Igual con mi querida L Siempre sorpresas Él dice que no No veo tan un caño Mira que yo digo, no me hagan sorpresas Esto es lo mejor Oye, qué rico está esto Es mentira, no vale eso Vale más caro lo que pasa No, si usted no me va a dar la hielera Ella está hablando No, yo estoy aclarando porque la gente piensa Después que no, bebida barata No La gente pregunta, ese es Frank Ese es Frank Es Frank No puedo venir tu novio Pero viniste tú Qué buen representante Yo no es el cover Qué rica está, está muy buena Sí, está muy rica Está bien buena Está bien buena Bien fuerte Gracias gente, gracias, gracias, gracias Los quiero, los quiero Hay mucho que celebrar Mucho Mucho que celebrar ¿Mucho tiempo ahí o todo fue? Tres horas No, no, sí, sí La cosa fue buena Después le voy a hacer los detalles Después le doy los detalles Porque hubo todo Hubo lágrimas Hubo gritos Hubo de todo Novela Novelita Novelón Culebrón Culebrón completo Ay Dios mío ¿Tú lloraste? No, yo no Yo no tengo razón para llorar Ni motivos ni razones Y están felices La vida Los otros días tendrán tu live Dicen si me empapó ahora con tu mesa ¿Quién? Yo el rey Yo el rey Cuando me estoy Voy a decir Si me empapó ahora con tu mesa Te está un hambre ¿Por qué ahora? Ya 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 Gracias a ustedes Gente, gracias a ustedes Los quiero mucho Todos ganamos Todos Esto es una victoria de todos Salud Chinchi Mira Mercy, mira Ellos son los que prepararon todo Mira Ellos hicieron la mesa Para ellos Toda la picadera Tasty Table by Mercy Lo voy a contar Lo voy a contar Pero lo voy a contar el lunes En el programa Tranquilo El lunes en el programa Lo cuento todo Pero una vez más Hay que decir que este es el mejor país del mundo Nada como el sistema de justicia de este país Nada como las leyes de este país Nada como las jueces de este país Es así Es así Es así Es así Gústele a quien le guste Y pesele a quien le guste La verdad Se impone No beban mucho Después tienen que manejar Ok Yo no voy a manejar Porque el tráfico estaba brutal El tráfico estaba Así se celebran las victorias Ay Dios mío No no Maravillosa La pandilla tiene que estar llorando Nosotros gozando Y la pandilla debe estar Dando gritos Cuídese señora Que usted tiene un sobrepeso importante Capaz que le suba la presión Ok Cuídese mi señora Cuídese mi señora Cuídese cuídese Qué mal actor Qué mal actor El señor Carrillo Gracias José Gracias Joel Gracias a todos Gracias a todos Caballero Karen Gracias a todos John Medi No te preocupes El fin de semana Hago una directa Y adelanto cositas Que se chupen el caramelito Hasta el palito Lo que sí te puedo decir es Que perdieron todo 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 Pero 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 una vergüenza Una vergüenza Una vergüenza Pero una vergüenza Para ellos No sabes de qué hablan Porque tenía hoy un caso en corte Que me habían puesto una orden de restricción Un señor Un señor Un señor que yo ni conozco Que yo nunca he visto Que yo le estaba haciendo Cyberstocking Y entonces Hoy era la vista en corte Que se ha ido alargando desde febrero Hoy fue ya el definitivo Y gané Y la jueza desestimó todo Y le dijo a él Usted no tiene razón para eso Esto no tiene sentido Usted está alegando cosas Que no tienen nada que ver Vaya no le dijo Tú eres un loco Porque es una jueza Pero el tratamiento que le dio Ahí perdieron Miserablemente Yo me imagino que el consuelo Que le dio Por lo menos Él pudo venir a la corte Sí El consuelo fue Bueno No pudo hacer el show El viernes Yo no sé ni dónde vive ese hombre Ni nada Un señor que se cogió Para él Una cosa que no Estamos rodeados Espectacular Kaylee Duran En la casa Mi amor Kaylee Duran Está en todos los cumpleaños En el de la Mami Lover En el mío En el de todo el mundo Yo cancelo Yo cancelé todo Y aquí estoy Pero cancelaste Qué cosa Kaylee El programa Estás en vivo Muy lindo Programita Pero muy lindo Muy divertido Muy divertido Y muy instructivo Y es lo mejor Que tiene el canal Ahora mismo Por eso es que tú estás allí Yo le dije no podía En fin Es a Pero hoy sí va al de Carlos Para los mil pesos Que te pagan Por el tema Buenísimo Buenísimo Ese precio Muy bueno Muy bueno Al de Carlos También es tu independencia ¿No? O si tiene El de Carlos Donde me coge el live Ahí me conecto Ahí mismo Claro No quiere ya trabajar el señor No ahí No sé El señor no se quiere vestir Ni nada Le duele los Juanitos En mi cama De la casa Ahí Entonces yo le dije Donde yo Le duele las piernas Al señor Donde me agarre el live Ahí yo me conecto Y dale Donde me agarre Me puede agarrar En cualquier condición Bañándote Bañándome Lo que sea Yo me conecto El día que te ve Te vas a caer Un saludo Te vas a caer Un saludo A toda la gente Que está viendo Un saludo A toda la gente Que está viendo Este live Ya ni me despidieron Conectate ahí Al live De otra hora Si Conectate un momentito Porque Conectate un momentito Dale Qué malos son Ay Qué malos son Qué malos son ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué decía? Está buena la misa Muy elegante Mira ¿Qué le puedes dar a probar Un momentito? No ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, él no quiere probar nada Ya, él probó todo No, 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 no Está buena Está buena la tapa Lo que estaba tratando Decir Que no te lo pedía ¿Qué le puedes dar a probar nada? ¿Qué le puedes dar a probar nada? ¿Qué le puedes dar a probar nada? pero hay algún intercambio de tiempo, de fluido pregúntame lo que te sabe no se pregunta viste, yo no miento pregúntame has dicho que sí pero es sí o no pero eso intercambio de fluido no la respuesta es no hay su cosita hay su gusto hay su compañía alegre pregúntame que sabes una pelecosa porque viste la fiesta caballero que yo no puedo ver nada de mi fiesta la mesa 31 mira la mesa 31 tomo fotos las tengo todas oye esa gente no se perdieron una uno se la mandaron a la gente ¿eh? y te tomaron foto besándote con boni tomaron foto paparaz sí tomaron esa gente tan escapada pero te besaste con boni en la fiesta ¿eh? te besaste te besaste con boni en la fiesta mentira no 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 es todo falso ellos lo hicieron para eso ellos lo hicieron para crear el escándalo y taparle la letra al boni que realmente está con Frank ¿no? me llamo pobre amigo oye Frank es el marido mío actual ah Frank por los papeles por los papeles por los papeles y Elena Guadalupe no no y don Francisco tú trabajabas también en don Francisco claro lo que es y todo trabajamos también pero no tú me estás confundiendo con Juan Falcón pero yo me fui chiquito para vamos 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 el que no se corta se corta el puerto pero se corta con un plato ¿eh? ¿El plato? ah y el plato pero se corta con un plato así y así bueno es así no sandra cómo es que se hace esto no es así ahora como al revés corta los huevos está el más caliente habría que ponerlo en el horno vamos a ponerlo en el horno saca eso de ahí mary y vamos a poner el horno royal en cuanto es hay ok ya ponlo ahí ponlo ahí ponlo ponlo si si cabe si cabe si cabe si cabe si cabe mi muma la mona mi princesa mi princesa mi princesa son amigos mami no pasa nada mami no pasa nada mami ay mi mami mami moma ay mi mami 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 Cuando me ve rodeado de mucha gente, se estresa. ¿Qué cosa? ¿Y esta es la mía? Sí. ¿La que estaba ahí? ¿Qué volá? Ah, mira quién llegó. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. La gente preguntando que si venías o no venías. Gracias, gente. Gracias, gracias. Yo no estoy... Yo no estoy... Luis, Luis dice renegue y el besito de ellos, ¿dónde está? Pero para venir aquí hay que venir sin comer. Yo siempre le pido a todo el que venga aquí que venga sin comer porque aquí siempre hay mucho que comer. Aquí siempre hay, siempre mi amor, la abundancia, siempre para dar, siempre para dar. Como los judíos, los judíos son así mi amor, es preferible dar a que te den. ¿De sobre? Bueno, de pe... ¿De pe... ¿Cuántas veces hay más ricos? Mira que hay. ¿Puedo ir a dar a que hay? Dependiendo, el casting. Kaylee, pregunta Kaylee, ¿qué decías? Eh, no estaba mirando a las poquitas personas que estaban conectadas para tener una idea del volumen de personas que estaban mirando este live. La gente que se dio cuenta de todo. Eh, más o menos para hacer un cálculo de qué fue lo que yo dije, cómo, qué, qué... Estoy embarcada. ¿Ya te embarcada? Tú lo dijiste pensando que había cuatro gente. Seguro con los live que he llevado que me coge, se conectan 12. Me quedaste sin los 1500 dólares de show. Me quedé sin eso. No, eso no lo vio el 41 porque ellos me tienen bloqueado a mí. Ah, bueno. Sí, ellos me tienen vetado. Ay, ya, de qué cagón. De verdad, yo no puedo entrar. No. Yo no puedo entrar ni a la emisora de radio ni nada. Ellos me tienen bloqueado completamente. Ni para hacer campaña ni nada. Ellos le dijeron a la campaña que no, que ellos no, que yo no. ¿Y nosotros trabajábamos donde? ¿En Mega? ¿Cuándo estabas con Seretín? ¿Y en Mega? No, Mega sí, Mega fui a Bailey. Sí, fui a Bailey y yo vi la entrevista. Esa fue una entrevista. Sí. La de los pinches el otro día estuvo muy buena. Exactamente. Muy buena, Dios mío. Esa no le di. Ay, la de los pinches el otro día estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Dame más mimosa que yo no manejo. Hicieron una encuesta. ¿Y va a acuesta? Hicieron dos encuestas. Y va ganando. Hicieron dos. 57, 57 por ciento por encima de dos. Hicieron dos encuestas y gané la que hicieron antes y después gané la que hicieron durante la transmisión. Todas las encuestas las has ganado tú. Todas. Todas las encuestas. Todas las encuestas las voy a ganar también. En agosto. En agosto. En agosto. Ya en agosto la Levin tiene que recueve. Yo en agosto. Ya en agosto. Ya tenemos un agosto. Ya. 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 ¿Verdad? Ogao. Ay, dale, dale. Dale para celebrar. porque vamos a estar aquí en una fiesta grande para ver los resultados y celebramos y bailamos y vamos a tener música en vivo y todo voy a avisarle a Calixto y su banda para que venga a tocar jazz no, no, porque lo hicieron tipo sobrio ponle detrás de la fresa ponle algo aquí donde hay un palito clavale un palito ahí y ponme ahí en la solapa ya tengo en la sola me atravesaste el corazón ahí está ya tenemos el toque republicano ay Dios los botones con robo para que a otro lo comemos un poquito ahora yo lo sé que voy a hacer para eso lo voy a hacer el domingo déjame dormir déjame dormir Lili el domingo que yo venía hoy y dije bueno ahora me voy a tirar en la terraza a celebrar mi victoria legal no importa mi amor mientras sea con gente linda así como ustedes todo está bien malo llegar y encontrarme a Sasha tiradora aquí claro celebramos todo oye merci de verdad te tiraste te tiraste mi vida todo detalle todo elegancia como debe ser tiene que ser me saques muy de cerca que me salen todas no pero aquí te ves te ves muy bello te ves muy bello porque la luz también te empareja te empareja que tú eres bello Frank tú eres un hombre lindo de corazón de te dije ay yo miento bueno no digas eso que tú vas a hacer el próximo acorde no en esas cosas no digas eso en esas cosas en esas cosas Frank los chinos tienen mala fama los chinos chinos los chinos allá pero los americanos los americanos los cubanos chinos a américa mira que esperamos por ti bajaste conmigo oye gente los voy a dejar los voy a dejar para compartir aquí con los invitados por favor los quiero gracias por acompañarme en este momento y los mantengo al tanto mañana me conecto un momentico y hablamos por supuesto toda la victoria toda la gloria para las BPP mi amor las leonas de la ley ellos decían que eran abogadas tica quitatique bueno pues le metieron 400 tiques hoy directo a ellos así se hace así me gusta ganar i'm sorry llora calla a los animalistas no van a querer votar por mi es una mascota no mascota no es un un atrezo un atrezo no veo